Yeah, ajá, mm, jeje, yeah, wuh Capi ha muerto, el vlog de no te aprendimo' Con los bate prendio' No mire pa'ca si no capea' Que no es lo mimo' Capi ha muerto, el vlog de no te aprendimo' Con los bate prendio' No mire pa'ca si no capea' Que no es lo mimo' Cuero' pa' después mangar la cuí Viste que soy malo de raíz Es pa' que te retuerzas como se me retuerce la lombriz Viste que yo soy moribibi Ahora hay que mírame a mí Me va a dar con la de mito Con los ojos chinos como el que comió Caimito Si choqué esa mala cojo cárcel como honguito Fabricando un plan pa' reveter dos panchitos Hay un meneo feo en tripeo en tarjeteo en avería Se acabaron los cuartos mi Suzuki una alcancilla Un cuero no vive sin cirugía Ta' bien que pita el pan Pero mi perro una panadería Un montón en tu cabeza acelerado No venga pa' mi coro Con tu maldito bajo bacalao De luna a domingo así calao' Que aquí no seas maca Aquí lo que es el rapeo' del grau' Y si tú vienes con tu señas aquí se te prende Después de esta vuelta dudo que te quede en diente Mi letrazo más prendía que el toto era demente Y un flow americano que a mí me brilla en los dientes Mejor fallece pa'l diablo que no ando en cosa ajena Tú me botaste cuando no tenía ni pa' la cena Ahora anda atrás de mí de un sueldo una quincena No hago mediante y de un cambio un vaso se te suena Doy modo joseo no me hable de vaina ajena Ahora son filete y mira que antes mangaba vena Se paniquean cuando oyen un ruido una sirena Lo miro y lo que me dan es pena Mejor aterriza si lo veo todos ustedes hasta hace frisa Los tiros quedan incrustados en los parabrisas Se calambrean na' más con mi brisa Porque tengo el pene doblado como la torre de pizza Capiamo el do, el vlog de no ta' prendimo' Con los bate prendíos No mires pa' acá si no capeas Que no es lo mismo Capiamo el do, el vlog de no ta' prendimo' Con los bate prendíos No mires pa' acá si no capeas Que no es lo mismo Prende uno, prende dos, vamo' a capealo Las menores tan futracos, los tigueres malos Dale una patada Que estoy loco por matarlo Es que la mala lo dan Hasta pa' enrolarlo yo bribón Con un chin de traviejo en vasofón En dos gomas Ruling, gastando el bollón Miro mucho ese culón Se le da pila de leche Ya con sus marillos No evita que se la eche servo a peche Que lo que andamo' es malocoro atrás del moro Con un pasamontañas freno solo Y te paso el rolo Mírame los pedales Anda bonito eso lo que me sale Quitando más careta que en los carnavales El que ande vía contraria su plomazo dale En esta selva controla tu animal Demasiado flow Yo no me comparo Vale Aquí no estamos porque estamos Aquí suenan todos los mejores De bloques y de callejones Capea suena en tu casa Pa' que lo cabeceen Todos los cueros con la nuca Y si lo maman heavy Puede ser que no salgas de casa Pero no La calle está prendida y vila y tola Solamente pa' ver cuál será el primero que se pasa Y no se lucan No se creen Fácilmente me conozcan Porque puede ser que esto sea una desgracia Como saltamonte lo tenemos a todos brincando Y le hace falta en estos genos Su leche aquí la estamos dando No somos contables pero estamos facturando Y las balas que se pierdan se las estamos regalando Y con las notas de Jamaica metida en el callejón Esto no es pa' muchachos No se crean tiguerón Que más de siete pies le va a faltar cuando llegue su oro Ustedes se murieron todos porque se fueron en la cola Capiamo el do El vlog de nos ta prendimo Con los bate prendio No mires pa'ca si no capea Que no es lo mimo Capiamo el do El vlog de nos ta prendimo Con los bate prendio No mires pa'ca si no capea Que no es lo mimo Yeah Guarican clan nego Al que lo controle Moneda nueva La jota Punto iris MVP El motherfucking da ñao Edwin Brown Lo mejore No hay que hablar mas na'